La mala suerte cayó sobre los González. Podría haber una mano negra detrás de todo esto. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Se me ocurre una manera de poder seguir chambeando. ¡Venga, venga! ¿Pero qué rayos es eso? ¡Comperta! ¡Tenemos cabrones! ¡Tenemos cremación! ¡Tenemos ponernos a la lágrima! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.